Gracias, señor presidente. ¿Qué medidas va a aplicar la consejería para que el transporte público inexistente conecte los pueblos de la provincia de Ávila con las cabeceras o sus cabeceras de comarca y con la capital? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pascual, no es lo que vamos a hacer, sino lo que estamos haciendo. Tenga en cuenta que ahora mismo el 84,88% de los núcleos de población de la provincia de Ávila tiene conexión con transporte a la demanda con sus cabeceras de comarca y con sus cabeceras de servicio. Pero ahora le explicaré que el proceso en el que estamos es llegar a ese 100% en esta legislatura. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Gracias, señor presidente. Aproximadamente, un 60% de los abulenses residen en zonas rurales, con malas comunicaciones debido a la inexistencia de un transporte público de calidad que les permita desplazarse a los núcleos de población más grandes o incluso a la capital, para realizar trámites tan necesarios como acudir al médico o realizar cualquier otro tipo de gestión. Esta precaria situación aísla a estos ciudadanos y los discrimina con respecto a los que residen en la capital o en las cabeceras o subcabeceras de comarca. Le voy a poner un ejemplo de un estudiante universitario que resida en el Arenal, uno de los muchos pueblos que conforman el Valle del Tietar, y que tenga que desplazarse hasta la capital para realizar sus estudios. Pues bien, este estudiante lo tiene bastante complicado si quiere pasar los fines de semana en su casa. Lo mismo para volver el domingo a Ávila para acudir el lunes a sus clases. Lo tiene complicado porque los domingos no hay transporte y el resto de días, con suerte, tendrá una sola combinación para poder desplazarse. Esto si el estudiante en concreto estudia en Ávila, ya no les quiero contar si estudia en Valladolid o Salamanca. En estos casos, todos estos estudiantes tienen que costearse ellos mismos el transporte hacia sus casas y eso es discriminatorio. Discriminación con respecto a los estudiantes que disponen de un transporte público para desplazarse dentro de su ciudad o para moverse a otras provincias vecinas. Mi pregunta es que por qué ocurre esto. ¿Tiene pensado la consejería hacer algo para solucionar este problema o vamos a seguir abandonando a ese 60% de la población abulense? El problema de todo esto es que después se nos llena la boca hablando de despoblación, sangría demográfica o España vaciada. Tener un transporte adecuado mejoraría mucho la vida de todas estas personas. Les he puesto el ejemplo de un estudiante, pero lo mismo pasa para cualquier otra persona que tenga que desplazarse hasta Ávila. Verá, señor consejero, hace unos meses usted me dijo que en Ávila no teníamos problemas con el transporte, lo calificó de primera e incluso me dijo algo así como que podíamos estar satisfechos y usted se refirió a los estudiantes. Por eso yo he utilizado el mismo ejemplo. Tenían descuentos para viajar tanto en tren como en autobús. Entiendo que se refería a los estudiantes de la capital. Además, hace un mes usted anunció un cambio absoluto del transporte rural con el objetivo de que llegase a todos los pueblos. Dijo textualmente que vamos a llevar el transporte a todos los pueblos para que sea moderno, tecnificado, digno y en condiciones en el mundo rural con igualdad a las grandes ciudades y a las capitales. Yo le pido, señor consejero, que esto no se quede en palabras bonitas, como siempre digo. Y es lo que habitualmente ocurre. Comprometanse de verdad con el medio rural, porque de lo contrario la despoblación y la sangría demográfica se acentuarán. Seguiremos poniendo a unos ciudadanos por encima de otros y acabaremos por relegar a un segundo plano a nuestros pueblos y a sus vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor, yo voy a darle datos de la situación actual y de qué es lo que estamos haciendo. Mire, la situación actual, el transporte público de viajeros interurbanos, es decir, de los pueblos en la provincia, se realiza a través de 15 contratos concesionales que son de la Junta y 11 que son del Estado. Y se prestan de forma convencional, en líneas fijas donde el autobús va y viene y a través de transporte a la demanda. En Ávila hay 469 núcleos de población en esa provincia. De esos 469, 6 están alrededor de la capital y es el transporte de la capital, no nos corresponde. De los 463 tenemos 351, están servidos por transporte a la demanda, es decir, se les va a buscar cuando necesitan ese transporte. Y en la integración que estamos haciendo del transporte escolar y el transporte de uso general, hemos añadido otros 251 pueblos a los que el transporte ahora llega. A 42 que no llegaba y al resto que ya llegaba, pues tiene más frecuencias entre el de uso general y el transporte integrado. Por lo tanto, 393 núcleos de población de los 463 tienen transporte público a través de transporte a la demanda. Y esos que no tienen transporte a la demanda tienen otras líneas de transporte, que son las líneas de media y larga distancia, que pueden ser tanto de la Junta como del Estado. Por lo tanto, el 84,88% de los núcleos de población conectan con los centros de servicios, con las capitales o los centros más importantes de esa comarca. Esto es lo que tenemos ahora. Y todo ello financiado en más de un millón de euros el déficit de explotación de esas líneas por la Junta de Castellón, por el dinero público de todos los castellones iloneses. Eso nos hemos encontrado en esta legislatura. Pero, mire, ¿qué estamos haciendo? No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Ya sabe que en la legislatura pasada aprobamos una ley de transporte de viajeros por carretera, de transporte rural, con la práctica unanimidad de esta Cámara. En esa ley dice que en el plazo de un año hay que dictar un decreto que apruebe el mapa de ordenación del transporte, del nuevo transporte. Ese decreto está ya iniciado, ya ha comunicado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que se inició la tramitación. Y antes de julio de este año, por eso voy a hablar de fechas, va a estar aprobado por la Junta de Castellón. ¿Qué nos corresponde después? Nos corresponde después elaborar los 81 proyectos de explotación, que son aquellos en que ya se van a identificar las paradas, las frecuencias, todos los aspectos que tiene en concreto cada transporte. Y que será muy consensuado. Y que le animamos y le animo y le pido que colabore también para representar los intereses de la provincia. Eso va a estar aprobado en torno a enero del año 2021. Y ahí empezaremos las licitaciones públicas de las nuevas concesiones que se adjudicarán en marzo aproximadamente del año 2022. Y en septiembre, en ese curso escolar, estarán ya los nuevos contratos, las nuevas concesiones. Y ahí habremos alcanzado un transporte público universal, efectivamente, a todos los núcleos de población de Castilla y León, a los 6.200 núcleos de población de Castilla y León. Un transporte, desde luego, moderno, tecnológico y de calidad. Y ahí va a estar también el transporte de la provincia de Ávila. No le quepa ninguna duda.